Las amenazas para la zona Sierra de Vallejo-Río Ameca son las siguientes. La ganadería, extracción ilegal de la biodiversidad, incendios forestales provocados, sobreexplotación de recursos, cambios de uso de suelo, contaminación de agua por agroquímicos de terrenos agrícolas y la introducción de especies exóticas invasoras. Por eso, se convirtió en un área natural protegida, con la categoría de reserva de la biosfera. Se ubica en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, en Nayarit, así como en Mascota, Mixtlan, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, en Jalisco. Abarca una superficie de 225.398 hectáreas. Entre las especies está la rana chirriadora pálida, el murciélago maguellero mayor y la nutria de río, catalogadas como especies amenazadas y algunas en peligro de extinción, como la guacamaya verde, el loro corona lila y el jaguar. Dentro de la Sierra Vallejo Río Ameca se encuentran cinco especies de mamíferos polinizadores, como el murciélago león guetón y 16 especies de colibríes. La Sierra de Vallejo Ameca está dentro de un área cultural relevante del occidente de México, que cuenta con alrededor de 337 sitios arqueológicos. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.